Se incluye, a continuación, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, un texto que lleva por título El libro de las oraciones, escrito por Ana Grudine. El libro de las oraciones, por Ana Grudine. Oraciones, súplicas, ruegos. Es tan desolador como cautivador, tan doloroso como sanador. Leerlo es sumergirse en las profundidades más oscuras de uno mismo y desde ahí intentar ver pequeños reflejos de luz que nos guíen hacia la superficie. Por momentos avanzamos y muchos otros agotados retrocedemos lo andado. Es tan brutalmente poético, sensible, honesto, cuestionador, que te atrapa y no podés soltarte. Aún en las horas que no estás en medio de sus páginas, cuerpo y mente siguen ahí, entre sus palabras, frases, preguntas, sentires, que son de ellas, que son míos, que son de todos. Los adverbios, los sustantivos, los verbos cobran vida y de repente son nuevos personajes intensos, reflexivos, que te interpelan, que te sacuden, que te desarman. El libro de las oraciones es como un gran espejo que te obliga, aunque no quieras, a pararte frente a él y mirarte hacia adentro, hacia afuera. El afuera, el adentro. A preguntarte, ser, existente, ser, artista, ser, vínculos. Y una vez que lo has hecho sinceramente, te devuelve lo visto, lo rumiado, en más preguntas, en más incertezas, y te dice desafiante. Y bueno, ¿ahora qué vas a hacer con todo esto? ¿Qué vas a aportar? ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? Y acá es cuando cada uno elige hacer lo que pueda, quiera, para sobrevivir. O intentar ir más allá buscando respuestas que nos llenarán de más preguntas, que se vaciarán en nuevos intentos, que se llenarán de algunas certezas, que serán nuevas incertezas y así. Porque así es la vida, cíclica. Es nacer y morir constantemente. Es construirse para deconstruirse, para volver a construirse, una y mil veces. Candelaria y Carlota hacen consciente este proceso y exponen todo sobre la mesa. Y lo que comenzó siendo un sinsentido, un escupir a borbotones, un vaciarse la una en la otra, terminó siendo un llenarse de a poquito de sentido, un compartir contenedor de miedos, miserias, soledades, dudas. Y en ese contenedor encontraron un espacio, su espacio, cada uno el suyo y a la vez uno en común. Un espacio de producción, de ser y hacer en la medida de sus posibilidades, en los mientras de sus cotidianeidades. Desde ese lugar ponen en tensión arte y vida. Arte o vida desafían sus límites, los cuestionan. Y en ese cuestionar entran las categorías. El deber ser, personajes o mujeres o artistas o madres o esposas o hijas. Candelaria y Carlota diluyen todas esas partes de un cuerpo sólido dentro de uno líquido. Lo mezclan, lo amalgaman con convicción y logran ser vida en arte y arte en vida en un mismo cuerpo, en una misma tierra doméstica con lo otro, con el otro, con las cosas, con la casa, con las otras cosas. De todas maneras, siempre está el atente F, hay que estar atentas. El camino sigue y siempre será sinuoso, pedregoso, pero ahora más soportable. Como ellas mismas dicen, y cita aquí a Carlota Reina y Candelaria Aguado del Libro de las Oraciones. En este transitar acepto las caídas. Abrazo ese andar trastabillado porque ese andar deja marcas. Los pies cansados, sed.